Ya, aquí vamos a entrando Estamos entrando a A la... ¿Cómo se llama? Ah, no, lo puedo dar vuelta ¿Está el buen sol? Mira, ¿los baños dónde están? Mira Aquí vamos entrando al buen sol Hospital veterinario Hospital veterinario, aquí traen a los animalitos Mano derecha, baños ¿Aquí? Esto parece que son los baños, ¿no? Para ir, para allá, hay que pisar los tapitos Mira, ahí está el tapito Y no sé qué es lo que sea ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué peo! ¡Es págaro! ¡Guau! ¡Es un peo! ¡Guau! 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 ¡Mira el tapito! ¡Mira el tapito! ¡Mira el tapito! ¡Es un tapito en Amazonas! ¡Vivo! ¡Aquí la, quí la, quí la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Mira los bonitos! ¡Mira los bonitos! ¡Mira los bonitos! ¡Mira! 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 ¡Mira el titicaca! Pero ahí hay otro mono, mira Mira, ahí va subiendo Va escalando, mira 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 Vamos a ver ¿Quién es el diablo? Mira aquí Niñas Niñas, niñas Mira Augusta Mira, ahí está Allá lo ves, mira, ahí viene Ahí está, ahí está grabando Esto es el animal mordedor, dice aquí Mira, ahí abajo está un caimán overo Un caimán overo Ahí está Qué miedo Qué miedo No, 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 no vuelte No vuelte No, 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 no Qué bueno, hay uno nomás Mira, acá vamos entrando Ah, esta es la entrada De la serpiente Hola Por favor, las fotos sin flash y sin golpear los vidrios Ya, no sé Sin flash y sin golpear los vidrios Mira, esta la tiene cerrada Veamos No, no se ve Está muy empañado Dejamos de tener paciencia Ah, míralo, míralo Mira, ahí está Mira, el camaleón Ahí al fondo, mira ¿Lo ves? ¿Lo ves, Inti? Mira, se llama Dragón Barbulo Pero ya lo vieron bien ¿Lo viste, Inti? Mira, acá hay más ¿Lo ves, Inti? Mira 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 Mira, ya está el tapir ¿Qué? Mira, está el tapir No, 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 no Mira ¿Qué, no, 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 no? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Es de bien salvo cuando lo viste Qué buena foto Este es el sector central de Windsor Gui, 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 fuera Gui marino Gui marino Y hay presentación de animales Vamos avanzando con una de los lugares De las calles principales de Soviario La música es ideal para un safari Mira aquí vamos entrando a un lugar que es ya religioso Bueno, viene a la parte religiosa, el pesebre Este es el pesebre Es un pesebre La navidad todos los días, para el que cree La navidad todos los días, a un pesebre Sí ¿Puedo secar este el azulito que ustedes? Sí Buen Sol Estas son las calles principales del Buen Sol Víctor África Mira, acá hay algo Ahí está el pavo real ¿Un pavo real? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, mira! Mira el pavo real ¡Qué lindo! Al otro lado debería estar Mira, aquí hay una gallinita africana, abajo Esa es una gallinita africana ¿Ves? Esa gris ¿Me puedo meter? No Mira, qué lindo el pavo real Qué lindo Mira, aquí hay lo que hay ahí Ahí, mira Mira, este es un... ¿Cómo se llama este? Mantis Una mantis religiosa De cartón De papel lustre Mira, ahí hay otro pavo real arriba Mira, este también Mira, este también Mira, este ¿Qué es esto? ¿Qué son? Llenas, moteadas Moteadas Estas deben estar en extinción ¿O no? No, no sé si extinción Mira, que entretes, eh Mira, ahí están las hienas ¿Dónde? Mira, ahí se está comiendo carne acá Ven, grábalo Ahí está comiendo carne Mira, ahí está comiendo carne acá Mira, ahí está comiendo carne acá Mira, ahí se fue Panda rojo está adentro ¿Dónde? 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 Aquí adentro ¿Qué? Ay, perdón Jajajaja Miren, aquí hay aquí ¿Dónde? 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 Panda rojo Cuidado con el agua Hola Belén Mira, mira, mira Uy, qué increíble Qué hermoso Mira, ahí está Mira, pasa y se rasca ¿Por qué da tanta vuelta? Porque chico el espacio Mira, ahí va Movimiento repetitivo Con los movimientos repetitivos Mira Increíble Su cola parece plumero Uy, qué bonito Matina Guarda, silencio Ahí está el mono ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas cosas Poden molestar A Santa Él se llama Santa Y es un gran cután de Borneo Más Se coloca aquí Voy a sacar el video Porque le gusta El contacto con la gente Este animalito Es un embajador De esta especie Que son los gran cutanes de Borneo Que están en peligro crítico De extinción Porque significa que van a desaparecer De la mente natural Si no hacemos algo para salvar ¿Qué? Lo que nos tiene en peligro Principalmente la deforestación Ya que ellos viven en Borneo Un bosque tropical Viven sobre los árboles Y se alimentan De los árboles Y entonces se talan Se queman Para cortar palmas Y extraer aceite de palma El aceite de palma Es un producto Que se utiliza En el médico Se utiliza En alimentos En la lluvia En los chocolates Y lo que nosotros Podemos hacer Como consumidores Para ayudar A los zonas mutáneas Es reducir el consumo De aceite de palma O buscar los productos Que tengan aceite de palma Sustentable Que quiere decir Que no se preda En el medio ambiente Para plantar Este animal Dicho es un macho Y lo sabemos Mirándole en la cara Y es que estás Al momento De ese lado Que le dan Esa caerita plana La tienen solo Los machos Y sirven Como antena Cuando uno hace así Para que se escuche Más fuerte ¿Ya? Eso le sirve Porque es un animal Que es solitario Como es solitario Va a encontrarse A 40 kilómetros De los programas mutares Y va a venir sonidos Para decirle A los machos Que no se metan En su territorio Y llamar a una hembra En caso de que esté En celo En periodo Reproductivo Este es uno De las botanas Y la otra Que hay atrás Son esquivanas De manos blancas Y ya son los signos Más rápidos Que hay Y se pueden ver Corupeando Hasta Hola, hola Le damos la bienvenida A las personas Que se están acercando Vamos a ir haciendo Una pequeña fila A mano derecha Para conocer a Sandai El oracutal de Borneo Para que la experiencia Sea agradable Niños adelante Los papás detrás Y cuando estemos acá Tratemos de desconectarle El flash al celular ¿Sí? Sandai es un embajador De su especie Llegó en el año 2014 Al parque En el año 2014 Llegó para enseñarnos Lo maravilloso que es Y también Enseñarnos un poco La problemática Por la cual Están Pasando los oracutales En sus bosques nativos Sandai tiene 29 años De edad Los que están acá adelante Díganle chavos a Sandai Para que vayan avanzando Las personas Díganle chavos a Sandai Muy bien Vamos avanzando Poco a poco ¿Sí? Díganle chavos a Sandai Nuestro oracutal de Borneo Vamos a ir avanzando Poco a poco Y así todos van a poder ver A Sandai Nuestro oracutal Los oracutales Son Uno de los primates Más grandes del mundo Ellos Habitan En este caso Sandai En una isla Llamada Borneo Que queda en el sueste asiático Y Sandai es un embajador De su especie Eso quiere decir Que él está acá en el parque Para ayudarnos A entender un poco La problemática Por la cual Están pasando Los oracutales Ya que sus bosques nativos Están sufriendo La deforestación Esto es Una esquema Y tal Indiscriminada De los árboles Que Hace que haya Mucha pérdida de hábitat Y los oracutales Muera en búsqueda En búsqueda de comida O en búsqueda de refugio Nosotros podemos ayudar A que esto deje De ocurrir Siempre y cuando Tomamos en cuenta Mira el camello Mira Mira el camello Gigante el camello Mira ahí viene Ahí viene Tienen una característica Estos camellos Que tienen rodillas ¿No? Joven Joroba ¿Joroba? ¿Qué es lo que trae la joroba? ¿Tienen? ¿Graz? ¿Qué está? Porque después cuando Cuando tienen que comer Se comen así mismo ¿Qué de verdad? No comen de esto ¿Cómo sacan el alimento ahí? De la grasa De la grasa Mira animal Mordedor Debe ser súper mordedor Para tener Tanta barrera Tiene esta barrera Más la otra Que lindo es Mira De los cines Son cines Con mi vida Mira ahí Mira acá Están llenos de patitos Mira Mira ese patito de colores ¡Qué bonito! Venecita Ten cuidado Se va a agravar Para que no se te caiga Al agua ¿Se te caiga el celular? Mmm Cuidado Está re saloso Sí Tengan cuidado Niños Mira, mira Mira, está aquí Mira como hace Mira como hace Con cuidado ¿Ves? 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 Está con todos Hay del león Tapsín ¿Aquí no hay pruebas? ¿Es un yandú? 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 ¿Y la cebra está ahí al fondo? ¿Por qué estar ahí? Es un misterio No, pero eso es lo mismo ¿Ahí está la cebra? Ah, sí No, eso está ahí Mira los loritos 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 ¿Se llama Loris Arcoy? ¿Se llama Loris Arcoy? Mira Mira Antes había malo, ¿verdad? ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Esta? ¿Y Loris? ¿Dónde? ¿El successfully? ¿Este? ¿Este? Este es ¿Cuál? ¿Este se te digo yo? ¿Este es ¡Belencita! ¡Belencita! ¡Eh! ¡Belen! ¡Ahí está, mira! ¡Llegamos! ¿Lo vio? ¡Este es! ¡Este es! ¡Belen! ¡Mira! ¡Oh! ¿Ese es el peluco? ¡Sí! ¡El Corsario! ¡Este es! ¡No acabo de ver! ¡Mira los ojos como los tiene mirándome! ¡Mira los ojos como los tiene mirándome! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está mirándome! ¡Mira sus ojos! ¡Está durmiendo! ¿Quieres dormir? ¡Ahí está llorando! ¡Ese es mi peluco! ¡Shh! ¡Mira! 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 No lo toques, no lo toques porque estos pican, pica, pica en los mosquitos, eso, eh, tienen que respetar su, tiene que respetar su espacio, miren, como que tienen dos brazos, sí, van a la derecha, ha, una, una derecha, obviamente, no los Mira, mira como come este Ya no, yo te quiero que te tengo ganas como comer Ya no, yo te quiero que te quiero que te quiero que te quiero Mira aquí hay un garage Australian Ampour Una estación de gas ¿Qué es lo que será esto? Mira, mira la estación de gas Buena Es un lorita Yo le llamo así porque parece chico Tiene miedo Mira, General Store General Store ¿Y por qué así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué? Mira Sobre Sobre Una tortuga No, por león ¡Aquí está! ¡Ay, tiene miedo! ¡Aquí está! ¡Ay, tiene miedo! ¡Aquí está! ¡Una máquina! ¡Ahí al lado de acá! ¡Yeeey! ¡Aquí está! ¡Ay, no hay nada! ¡Aquí está! ¡Una próxima entrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, está papi ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Domejas! ¡Mira! 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 Pájaro. Allá. Allá, mira. Allá lejos. Mira. Mira cómo hace. Ponle la mano. Ponle la mano. Ponle la mano. Ya, sí, perro. ¿Qué tiene en la camisa? Ven, ven. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está aquí? ¡Ay, ven acá! ¡Mira, ya no se ve! ¡Qué da aquí! ¡Vamos! ¿Quieres estar en el comedor? Esta es la sala del comercio. ¡Vamos! 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 No va, ¿ya? Uy, qué lindo, qué lindo se sirve. La suele me está friando. ¿Qué es eso? La suele me está friando. 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 Vengan a la suele me está friando. ¡Viene tu mamá! ¡Gracias! ¿Dónde se va? Es una botella que se cuida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ya me quiero venido! Cuéntame tu mirada Y en verdad A la reposición No se ve Juan de Guisó es un parque mítico de los juguetes y muchas mujeres en el teclico ayudan a los cafés de los niños que dominican, centran los niños que dominican, centran los niños de mi localización recuerda, un ser prohibido para el juicio, por su salud y la aerolínea nos quitan ¿Están haciendo este? ¿Ah? Está haciendo caquito, mira y viene Es un privilegiado, ¿eh? ¿Dónde está la palmera? ¡Viene, viene, viene! ¿Qué hiciste? ¡Hola, Dios mío! ¿Es como la visión de isotopia? ¡Sí! ¡Es una visión de isotopia! ¿Qué? ¿Qué? Es Sony. Es una Sony. Pero tiene mucho tema. Muchos... Eh, bambar. Espera. ¿Cuándo se enoja? ¿Ve? ¿Cómo va a sentar? Los pichos se ponen arriba. No se ponen arriba. No ponió la espalda. No, no ponió la espalda. ¿Cómo va a sentar? la cara yo no puedo esperar mira ah si la picante mira mira está bien bueno wow mira no me da miedo 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 miren no sé dónde yo no sé no sé de dónde no puede comer Esta es su coca de agua. Esta es su coca de agua. De agua. Esta es su coca de agua. Esta es su coca de agua. Esta es su coca de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jajaja! 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 ¡Cre很多 ¡Jajaja! Un saludo ¿Qué son eso? ¿Un tiburoncín? ¿Qué son los tiburoncín? ¿Qué son los tiburoncín? ¿Qué son los tiburoncín? Mira este. Y mira cómo está decorado. Mira ese, el gigante. Mamá, mira, ahí está el pez gigante. Y yo te dejé el pez gigante. Mamá, mira, ese es el pez gigante. Mamá, mira ese pez gigante. Mamá, mira, ahí está el pez gigante. Mamá, mira, ahí está el pez. Mamá, mira, ahí está el pez gigante. ¡No! Y se caen todos los peces. No, mira. Se caen todos los peces. Todos los peces. Se caen todos los peces. Se caen todos los peces. Que se viene. No se quiere. Quédate ahí. No los duca estamos ahí. Si. No hay problema. Pero tienes que tener... No puedes pasar por encima. No hay problema. No hay problema. A ver. No dice, pero tienes que tener que darle a tu corazón. lo puedes pasar por encima mira, mira quién está mira, está Nemo y ahí está Dory ¡Mira! ¡Mira esta alga! ¡Sí, mi amor! ¡Es hermoso! Es un pez payaso ¡Mira! 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 ¡Nemo! ¡Ah, Nemo! ¡Ah, sí! ¿Tenemos la belleza? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Tenemos la belleza? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la belleza! ¡Mira la belleza! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la belleza! ¡Mira la belleza! ¡Mira la belleza! ¡Mira! ¡Mira! Ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Mira la belleza! ¡No! ¡Mira! ¡Mira la belleza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me gusta? Guaua, ¿te gusta? Guaua, ¿te gusta? Guaua, ¿te gusta? Guaua, ¿te gusta? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Quieres lo decir? ¿Qué? ¡Una vaquita! ¡Qué lindo! ¡Ya! ¡Escúpeme la risa! ¡Uy! ¡Escúpeme! ¡Escúpeme! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Y lo hace! ¡Y lo hace! ¡No! Patrono de los animales ¿Es normal aquí? ¡Sí! ¡Escúpeme! ¡Y lo hace! ¡Ya se tope! ¡Tiene igual que después! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ah! N자는 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!